Ya ve, 11 veces vi que el gobierno nacional bajaba con las fuerzas federales al solucionar el problema de Rosario. Saquemos una foto, lo ponemos en las redes sociales y ya arreglamos, los monos se esconden, los alvarados se esconden. Eso es lo que yo voy. Que hay una lucha, por eso me gustó, la verdad que di vuelta en la cabeza por dónde enfocar este tema, porque hay una lucha entre lo nuevo y lo viejo. Y la gente ya no es más tonta, eso es lo que ocurre. La política, incluso lo que parece nuevo, está usando la técnica de lo viejo. ¿Cuántas veces van a venir funcionarios nacionales a formar fila, a saludar y a decir que van a luchar contra lo narco? ¿Cuántas veces lo van a hacer? ¿Usted entiende la gravedad de lo que estoy hablando? Porque en el fondo creen que usted y yo somos giles, hablo de usted y yo en representación de lo que es el ciudadano medio, no somos giles. Porque piensan que cada vez que se sacan la foto con un funcionario nacional, le están haciendo algo por la gente, o sea, no entiendo. Yo sé que un poquito más adelante, porque está programado, vamos a hablar sobre los médicos, cuánto cobran los médicos y qué problema hay con los médicos. Pero también un policía, yo la verdad que si soy policía y gano 700 mil pesos, que no me vengan a pedir que yo vaya a pelear contra los narcos. ¿Usted iría por 700 mil? Usted, 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 vos pongo que me imprime el plan así. ¿Usted iría a pelear con los narcos por 700 mil pesos arriesgando a su familia? ¿No? Ah, bueno, ya está.